Ciudadana Sofía Gómez Cambrón, protesta a guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. ¡Sí, protesto! Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Se invita a los presentes a tomar asiento.